Es importante la labor que hacen en la preparatoria número 23 de San Jerónimo, principalmente para ayudar a la comunidad estudiantil en estos tiempos de pandemia del coronavirus, aseguró la directora del plantel El Escolar, Blanca Edith Delgado Arellano. Entrevistaba este viernes en su oficina la directora de la preparatoria número 23. Precisó que las instrucciones del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, son en el sentido de poner por delante la salud y el bienestar de los alumnos, así como de la base trabajadora. Sabemos que estamos pasando por una emergencia sanitaria y de acuerdo a los lineamientos e indicaciones que nos ha dado el doctor Javier Saldaña, rector de nuestra universidad, nosotros estamos haciendo filtros sanitarios ahorita con el asunto de entrega de calificaciones de sexto semestre, entrega de documentos para el trámite certificado, tenemos un filtro sanitario en la puerta, hicimos la indicación de que los jóvenes asistieran o quien pudiera traer sus documentos, que usara el cubrebocas, estamos proporcionando gel y también soluciones preparadas por nuestras químicas. Maestra, ante lo irreversible de que no va a haber clausuras, ¿de qué manera van a cerrar ustedes el ciclo 2019-2020? Hemos estado planeando y organizando, que va a ser por medio de grupos, así como han estado entregando sus documentos, de esa misma manera citar a un número de personas para entrega de esos certificados. Nosotros estamos trabajando en el trámite y estaremos entregando justo cuando ya estén listos los certificados. Maestra, la universidad también se sumó a apoyar con alimentos a la población vulnerable. En el caso de la prepa 23, ¿qué hicieron ustedes? ¿Se unieron a esta campaña o van a seguir adelante con las acciones que encabeza el rector? Sí, de manera particular la dirección de la escuela ha estado apoyando a grupos al interior de la universidad y aquí en nuestra institución están elaborando personal eventual que está cubriendo las guardias de la contingencia y los compañeros trabajadores y administrativos hicimos una cooperación y se les dio de manera en efectivo para solventar sus gastos. Son cuatro trabajadores eventuales y se les dio un apoyo económico. Maestra, ¿también van a sanatizar aquí la institución educativa ya previo a que se levante esa contingencia? Sí, acabo de revisar el correo y ya tengo la circular que a nuestra escuela le toca el día 9 de junio. Aquí estaremos pendientes para que se haga el trabajo necesario y de manera particular también los compañeros eventuales de guardia han estado limpiando. Les preparamos una solución de pinol con cloro y con eso se han estado lavando los pisos y se han estado limpiando los muebles. A los señores padres de familia queremos pedirles el apoyo y la comprensión para que continuemos trabajando de manera pues ahora sí que en la nueva normalidad que los jóvenes usen el cubrebocas, que traigan su gel antibacterial. Ese gel también se puede preparar la solución en casa, no hay necesidad de comprarlo de manera comercial. Y nosotros aquí en la escuela pues habilitaremos filtros, habilitaremos lavamanos para que tengamos ahora sí que el trabajo sea de la manera más higiénica posible. También estamos planeando y organizando que las actividades académicas no van a ser de la misma manera que anteriormente. Sin embargo, vamos a procurar guardar la sana distancia. Por lo que ahora que han sido suspendidas las clausuras en esta preparatoria, al igual que en el resto de la Universidad Autónoma de Guerrero, el personal que se presenta a trabajar hace todo lo humanamente posible para que los jóvenes que vayan a egresar reciban su documentación sin contratiempos. Mientras que los alumnos de nuevo ingreso y los que van a tomar el ciclo escolar 2020-2021, todos los trámites los estén llevando a cabo solamente por medio de las áreas digitales, con las que ya cuenta la máxima casa de estudios de la entidad. Para CN6 Noticias, informó desde San Jerónimo de Juárez, Alberto Solís Loesa.